Mira lo que encontré acá, una mina de oro. Encuesta tras encuesta en el mundo entero revela de que salud y deporte son los dos favoritos de la gente. Elmer Huerta es lo que llamo un fanático de fútbol. Quiero decir, el hombre follows 8 diferentes leagues. Y le gusta cocinar. Es también la mayoría de latinoamericanos más confiante cuando se trata de información médica. ¿Qué más? Ah, en 2007, Dr. Huerta fue elegido presidente de la Universidad de Cancer Society. El peruano es el primer latino a obtener un título tan prestigioso. Y nunca está tan ocupado para pasar el conocimiento. ¿Cierto, María Luisa? ¿Cómo hacer para llegar a viejo lo más joven posible? La longevidad, el tiempo que uno pasa en la vida, depende de dos factores fundamentales. Tu genética y el medio ambiente. La genética es lo que traes de tus padres. Hay familias que son longevas. Pero el medio ambiente es importantísimo porque el medio ambiente te da los elementos que de repente pueden arruinar tu buena genética. Entonces, si tú haces actividad física, te alimentas saludablemente, no fumas cigarrillo y vas a hacerte un chequeo anual, la verdad es que tienes muchas probabilidades de llegar a viejo lo más joven posible. Y cuéntame, ¿por qué decide venir a Estados Unidos? El tipo de educación que yo quería no existía en el Perú ni en América Latina cuando yo me vine, que fue en 1987. Yo hice quimioterapia del cáncer. Eso se llama oncología médica. Y lo hice durante ocho años. Y me di cuenta en un momento de mi vida de que la prevención del cáncer y la detección del cáncer, esas eran las llaves para que la gente pueda, digamos, controlar esta enfermedad. La prevención era una especialidad todavía muy desconocida. Entonces, en Estados Unidos era el único lugar del mundo que daba una formación en prevención y detección del cáncer. Entonces, decidí venir a Estados Unidos para hacer la especialidad que mi país no me podía brindar. ¿Cuáles son las dificultades, los retos más grandes que enfrentan los jóvenes latinoamericanos que quieren venir a abrirse campo en la ciencia aquí en Estados Unidos, los científicos? Uno, obviamente, es el idioma. El idioma es fundamental. Mucha gente viene pensando de que sabe el inglés y acá se da cuenta de que, en realidad, podrá saber un inglés técnico, pero el inglés coloquial de todos los días es difícil de dominar. La otra es adaptarse un poco a la disciplina que hay en este país en lo que se refiere a los métodos de trabajo. En el Perú, por ejemplo, muchas cosas se dicen, mira, hermanito, no te preocupes, esto se arregla. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto? Mira, hermano, ¿por qué te angustias antes de tiempo? Ya llegará el momento y vas a ver que se va a resolver. Acá no. Acá el científico planea y dice, mira, si esto sale así, asá, asá, esto va a pasar así, así, asá y se van preparando. Eso es una de las cosas que los científicos extranjeros, en general, tienen que aprender a hacer acá. ¿Qué puede aprender Estados Unidos de América Latina en términos de problemas de salud, de salud pública? Y viceversa. Claro, claro. Estados Unidos, lo que tiene que aprender de nosotros, los latinos, es la inspiración, la imaginación, el recursearse, como se dice, el saber trabajar en el momento, cuando te falta algo, poder inventar algo, la inventiva. Acá son mucho más cuadrados, como se dice, ya no sale esto, pues hagamos esto, pero de otra manera. Y lo que nosotros tenemos que aprender en América Latina, de aquí de Estados Unidos, es el orden, la disciplina, y esa cosa que se llama accountability, o sea, el ser responsable de lo que haces. En términos ya médicos, médicos, puramente médicos, al norteamericano, lo que quizás le beneficiaría mucho a América Latina, María Luisa, es el que aprenda a poner sus instintos y sus sentidos en la relación con los pacientes. Y a nosotros, a los latinos, lo que nos importaría muchísimo y nos beneficiaría, es aprender a usar la tecnología enorme que tienen en este país. Por eso que el médico latino, y no solamente el latino, sino el pakistaní, el hindú, el africano que viene acá, triunfa. ¿Por qué? Porque como vienen de países en los que la tecnología casi no existe o existe muy poco, ellos saben usar sus sentidos para llegar al paciente. Entonces, cuando llegan acá, ellos saben hablar a la gente, saben diagnosticar hablando, conversando y tocando. Mientras que el médico de acá ha dejado eso de lado y es pura máquina y puro examen auxiliar. Entonces, yo creo que esa mezcla sería lo ideal. ¿Usted también ha testificado en el Congreso? Lo hice mucho cuando trabajaba con la Sociedad Americana del Cáncer. Sin una labor del profesional de la salud en el mundo de la política, en la influencia de los políticos, poco va a suceder. Yo creo que los profesionales de la salud, María Luisa, tenemos la obligación de influir en los políticos a la manera en que podamos. Uno es educándolos. Muchos políticos no saben el ABC de lo que es la salud. Entonces, nos toca educarlos. Y la otra, convenciéndolos de que legislen en términos de salud pública. Cosas que tengan que ver con alimentación saludable, con cigarrillo. Cosas que tengan que ver con salud pública son aspectos que ellos deben dominar. Y es nuestra obligación como profesionales de la salud el darles ese tipo de información. Voy a tratar de sacar este de acá. ¡Gracias! 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 ¡Yuele! Random 4 살na otra war. Giambiamos a medicamentos y municipales. La airing Party. Ho более dos. Suf. Una low. La� Report. Agradecimientos. nos veremos aули en el temor bar. Gracias.